Las temperaturas continúan subiendo este domingo en el marco de la primera ola de calor del verano, con un total de 27 provincias de nueve comunidades autónomas en riesgo y con máximas de 43 grados, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Valencia es uno de los territorios en aviso amarillo, con altas temperaturas que ya se han hecho notar para algunos. Se ha disparado en lo que llevamos de un par de semanas que estábamos ahí que si no venía que sí y de repente ahora es que es insoportable. Aunque no sorprenden a todo el mundo. Aquí está todo el mundo, qué calor, qué calor, ahí por Dios, hija, pues yo qué sé, pues es verano. Sea como fuera, los remedios para combatir este calor son diversos, con los fanáticos del aire acondicionado. Todo, o sea, lo he puesto ya todo, lo he puesto ya todo, hago un ritual por las mañanas y ya a las 12 por ahí empiezo a encender el aire, el ventilador y todo el día si no es insoportable. Y con sus detractores. Aire acondicionado yo en principio lo utilizo lo menos que puedo, si no hay más remedio pues algún rato lo pongo, pero muy poquito. La jornada está marcada así por un aumento de temperatura prácticamente generalizado, ya que el mercurio alcanzará los 36 grados en numerosas zonas del interior peninsular, los 38 o 39 en el Valle del Ebro y superarán los 38 y 40 en buena parte del cuadrante suroccidental. Una ola de calor que para tranquilidad de los calurosos previsiblemente acabará este jueves 29 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!